Con uniformes, botas y armamento, la industria militar ampliará su clientela, ofreciendo sus productos al Ministerio de Gobernación. Esto luego de que hace un año se realizara la prohibición de vender a todas las dependencias del Estado, a raíz de la compra irregular de insumos deportivos por parte del Ministerio de Cultura. Con la publicación de las reformas a un acuerdo gubernativo, fue levantada la prohibición para que la industria militar fabrique, adquiera, comercialice y distribuya productos al Ministerio de Gobernación, además del Ejército. Es para tener la opción de que ellos puedan adquirir en la industria militar cualquiera de los artículos que ya hablamos, armamento, munición, equipo, vestuario o calzado. Va a depender de ellos si realmente, en base a las cotizaciones que hagan, la industria militar les favorece y que quieran hacerlo a través de la industria. El acuerdo especifica que se podrá vender armamento, municiones, equipo, vestuario y calzado para la Policía Nacional, Civil y el Ejército. El Ministerio de Gobernación piensa en poder adquirir armamento ahora que puede ser cliente de nuevo de la industria militar. Lo que a mí me interesa son uniformes y botas fundamentalmente a través de la industria y vamos a estudiar si en lo que nos queda de armamento lo podríamos hacer también a través de la industria militar. El año pasado una compra de balones y uniformes sobrevalorados del Ministerio de Cultura y la Industria Militar provocó una extensa interpelación al ministro Carlos Batzin, lo que hizo que el presidente ordenara la restricción. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leverón y Jorge Hernández. Y en seguimiento a este tema, a criterio de analistas de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, así es. Esta medida tomada por el Ejecutivo es una forma de fraude a la figura de la ley y proyecta desconfianza ante la población. A criterio del analista, experto en el tema, sorpresas y suspicacia causa esta reforma al acuerdo gubernativo que ya existía. Es una forma de fraude a la figura de la ley por hacerlo a través de una acción legal para evadir el cumplimiento de otra norma válida como la ley de compras y contrataciones. Lo que podría afectar esta disposición nueva es precisamente la transparencia, la rendición de cuentas y la publicidad que tanto se le exige a las autoridades, lo cual convertiría al Ministerio de Gobernación en una entidad totalmente opaca en su funcionamiento, por cuanto no estaría sujeto a ningún concurso público para adquirir todos los insumos que necesita. Lo que proyectan las autoridades con esta acción es desconfianza y recomienda a las autoridades que se reforme o se cambie la ley de compras y contrataciones, la que regula todo lo relacionado a la adquisición de bienes y servicios por parte de las entidades públicas, aunque pase su trámite en el Congreso de la República. Esto para evitar el mensaje negativo a la población y recordarles que los funcionarios públicos son los primeros en respetar la legalidad que rigen los actos de la administración pública. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Héctor Xutu. Y la bancada de Encuentro por Guatemala solicitó información sobre la compra por excepción de un informe realizada por el Ministerio de Gobernación en los días previos a la Semana Santa. Un detalle del pasado viernes de Dolores. La diputada Ninet Montenegro señaló que la compra por excepción realizada el viernes 11 de abril no contó con los requisitos necesarios para evitar la ley de compras y requisiciones. La compra la efectuó el Ministerio de Gobernación por 291 millones de quetzales. La excepción se usa cuando hay una emergencia nacional, invasión al territorio, conflicto interno armado o una crisis que hace que se pueda perder el producto. Montenegro pidió a las autoridades de gobernación publicar las empresas que fueron favorecidas por esta compra express. Queremos nosotros pedirle al ministro que nos diga quién es la empresa a la que ellos van a contratar, porque él es en exclusiva el que tiene derecho de decir en qué presa le va a contratar esto. Vamos a averiguar el precio por unidad, por volumen también. A la parlamentaria le causa suspicacia que la controversia por la reelección presidencial sea el tema de debate justo cuando se dan compras por excepción o se denuncian contratos anómalos en el Ministerio de Energía y Minas. Por Nueva Guatemala en Paz, Ben Keichín y Noe Medina. Y magistrados suplentes rechazaron la recusación planteada por la defensa de José Efraín Ríos Montt, que pretende alejar a magistrados titulares de conocer el amparo en el que ordena que se fundamente o modifique la denegación de amnistía al acusado. Los magistrados suplentes de la Sala de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio resolvieron rechazar la recusación que plantearon los abogados de la defensa del exjefe de facto José Efraín Ríos Montt, acción legal que pretendía alejar a los magistrados titulares de conocer el amparo que otorgó la Corte de Constitucionalidad el 22 de octubre del 2013, en la que ordena que se fundamente o modifique la denegación de amnistía que se le dio al general retirado. Ríos Montt es procesado por genocidio y delitos de lesa humanidad por las masacres cometidas en la región Ixil entre 1982 y 1983. Por su parte, el abogado de la defensa, Jaime Hernández, explicó que los magistrados se fundamentaron en que la recusación debió ser planteada oralmente, por lo que mañana solicitarán audiencia. Mañana se cumplen seis meses desde que la Corte de Constitucionalidad ordenó conocer la acción legal y que se debía resolver en un plazo de cinco días, la que está paralizada debido a las inhibiciones de las salas de apelaciones de la Corte Suprema de Justicia para conocer el proceso. Por Una Guatemala en Paz, Verónica Orantes y Luis Sacché. Y en más de la justicia ya dio inicio el juicio contra el excandidato a la alcaldía de San José Pinula por el partido líder, Luis Fernando Marroquín Rivera, acusado de asesinar a los postulantes de otros partidos. Cuatro hombres y una mujer fueron sentados hoy en el banquillo de los acusados, entre ellos Luis Fernando Marroquín Rivera, excandidato alcalde de la Municipalidad de San José Pinula por el partido líder. El Ministerio Público los acusa por el asesinato del candidato del partido unionista, Augusto Valle, cometido el 11 de junio del 2011, en ese municipio. Cinco días después, el candidato del partido, creo, Carlos Dardón, es asesinado en la zona 14, hechos criminales que se les atribuye a los procesados. Con el objeto de asumir la alcaldía, planificó, organizó y se concertó con los integrantes de la organización criminal para dar muerte al precandidato para alcalde del municipio de San José Pinula, del departamento de Guatemala. En el primer hecho criminal contra el candidato del partido unionista, tres fueron los asesinados. En el segundo ataque contra Dardón, el peluquero del candidato quedó herido. La fiscalía también acusó a Marroquín de planificar un atentado en su contra. Así como la simulación de su propio asesinato en grado de tentativa, hechos ocurridos los días 11, 16 y 18 de junio del año 2011, respectivamente. Los procesados son acusados por asesinato, asesinato en grado de tentativa, asociación ilícita y simulación de delito. Para el juicio, la fiscalía presentará 14 peritos y 17 testigos. Por su parte, la defensa, cinco. El debate oral y público continúa mañana. Por Una Guatemala en Paz, Verónica Obrantes y Luis Haché. Publicidad, pero cuando volvamos, el estudio de la hidroeléctrica Xalala tiene luz verde para continuar. Tenemos las esperadas declaraciones de las autoridades. Con eso volvemos. En breve. ¡Gracias! Gracias.